¿Qué será, Jessly? ¿Qué será que a todas nos pasa cada mes cuando nos visita Andrés? Nos cambiamos de nombre a Dolores. Hoy me llamo Doménica Dolores. En mi caso ya no me llamo Dolores, porque desde que tomo Femen, esos cambios de ánimo desaparecen. Pero que sí, con Femen, Arrivederci, Aloha, Bye Bye a esos días cuando el dolor es la regla. Y hace que el cólico pase como si no pasara nada. Usted también, amiga que está en casa o donde se encuentre, elimine los molestos cólicos menstruales. Con Femen, que gracias a su cápsula de gelatina blanda, le brinda alivio rápido para el dolor menstrual. Seguro con Femen, Andrés, no me llamará Dolores otra vez. Por favor, seguro que sí. Femen, rápido alivio al dolor menstrual. Femen es cosa tuya. Mata. Señor, la voz que vamos a jugar. Se viene a continuación a Ranchón. Perfecto, Ranchón, señores. Pero antes de arrancar con el señor John Áraba y Brad Murgaitio, por favor, señor la voz. Recuérdeme que se ganan los victoriosos. Claro que sí, los ganadores de combate X3 serán premiados con un viaje a la playa. Uno de los mejores rey sol, todo un fin de semana con todos los gastos pagados, donde disfrutarán de deportes acuáticos, diversión del sol, bufé de mariscos y mucho más. Para siete personas, incluido, sudete. Ok, perfecto. Y el más votado, cuénteme que se gana. El más votado se lleva una tablet. Aniñadísimo, ¿ah? Aparte de la copa y la gloria, mi compi. Me encanta. Ok, nos vamos con esta prueba. Ya la presentamos. Claro que sí, mi querida compañera. Vamos a jugar a Ranchón. Tenemos a John Alex Riffle, Áraba, que se enfrenta al chico malo de Quito, Brad Murgaitio, a la cuenta de uno. Dos. Tres. Copa. Sin agresión, pueden bloquear nada más. Cuidado con los golpes en la cara, por favor. Cuidado con los golpes en la cara. Estamos, chicos. ¡Uy! Si no me equivoco, fue Murgaitio. Así, Murgaitio, punto por el equipo. Ok, Brad logra arrancar primero el ribete a John Alex y ahora se enfrenta a dos naranjas. Fernando Montiel se mide con el señor... El casco de Pedro. No puede jugar sin casco. Ay, Peter, te la perdonamos. Debe haber... Te la perdonamos, Pedro. Vamos, chicos. Ok, Tufiño, se enfrenta a Fernando a la cuenta de uno. Dos. Tres. Combate. Vamos, chicos, agilidad, inteligencia. Pensando en el paso de su rival, Fernando Montiel. ¡Uy! ¡Ya, ya! Bien, punto para el equipo X. Bien, buen trabajo de Montiel. Y esta prueba, esta prueba, esta prueba la gana el equipo X, X, X. Dos puntos para los X. Muy buen trabajo de Fernando Montiel y Brad Murgaitio que sorprenden a la primera. Y ya, los puntos se van para los X. Así es, resultado que acaba de ganar. Osvaldo Vargas quiere jugar. Triple de música de suspensión. Osvaldo. Juegue, Osvaldo, juegue. ¿Cómo me parece? Contra Matamoros ya, por lo menos. Juegue, Osvaldo. ¡Juegue, Osvaldo! ¡Juegue, Osvaldo! ¿Pero para qué quieren que le gane yo así? Contra la chaquetilla. ¿Quieren que le gane, Osvaldo? Carroce, una chaquetilla, por favor. Ok, ¿qué me dan si le gane, Osvaldo? Una chaquetilla. ¿Qué pasa, Osvaldo? Un producto, deberíamos abogar el barquillo. Ahí está. Ponte la chaquetilla. Vamos, vamos, mata. Este saco ya camina solo. Señor Rabos, ¿qué pasa si no le queda? Uy, qué problema. Yo tengo la fe de que sí le va a quedar porque Matamoros está haciendo dieta. Vamos, mata. Señor Rabos, que bueno que esté también. Pero Carroce va a entrar. Sienta, sienta. Sí, sí entra. Vamos a Cito Barraca. La chaquetilla. ¿Quieres push-up? Un casco, por favor. Cuérdete. Matas, podés respirar. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arrancamos a la vuelta de uno, dos, tres! ¡Compátenme! ¡Ay! ¡No le hagan bullying! ¡No le hagan bullying! ¡Compátenme! 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 ¡Ay! Estábamos calentando para ver si no se te rompía el pantalón otra vez. No íbamos a volver a pasar por el mismo trauma dos veces a la semana. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arrancamos! ¡Ahora! ¡Carroce! ¿Qué es eso? La técnica de la grucha, de la zarigüeya. ¡Va bien, va bien! Parece... Parece kung fu. ¡Mata! ¿Qué me pasa? Parece garfil. Está jugando capoeira. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Ya! ¡Ahí está, bien! ¡Gracias! Para Dinero, 2777, así va a tener su recarga en pie ahora. Después será hace tarde, se va a olvidar. Recuerde, 2777, la palabra dinero. Bueno, Mata, ¿cómo te fue? ¿Estás bien? ¿Estás completo? ¿Estás bien? Está bien, respira un poquito. Pero ¿sabe qué? La gente nos está preguntando muchísimo por el pollito Brian. El pollito que lamentablemente, bueno, pues tuvo que salir, dar un paso al costado en lo que es este combate X3. Y ahí vemos imágenes de lo que sucedió anteriormente cuando se le dio la noticia. Se despidió de sus compañeros, excepción de Tete Ronquillo. Ahí vemos justamente cuando se va, se retira el pollo. Y las cosas quedaron ahí. La gente obviamente ha reaccionado y nos pregunta dónde está el pollo, qué está haciendo, cómo está él y cómo está también la situación con su ex. Bueno, vamos a ver las opiniones de los chicos acerca de todo lo que ocurrió y por qué la ausencia del pollo. Vamos a ver un pequeño avance. ¡Oh! ¡Gracias!